Muy buenas noches seguidores del canal de Conociendo. Esta vez tenemos un poco ya respondiendo a tanto las preguntas que nos dicen en el canal y también en nuestra página de Facebook como José Matos Economista. Estamos respondiendo a las preguntas que dicen cuándo se podrá discutir ya todo esto de los dictámenes que ya han sido preaprobados y también aprobados en otras instancias como las comisiones que tenemos dentro del Congreso. Vamos a ver lo que dice el congresista José Luna. ¿Para cuándo va a ser esta discusión? Vamos a verlo desde un medio que es UCI, UCI Noticias, a ver la información por parte del congresista mismo. Muy buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal congresista? Aquí ya usted seguramente fresco para comenzar las labores en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso sobre este tema también tan importante. Sí, como se llama, ayer hemos aprobado este dictamen por un inmediato en el pleno de la Comisión. No había posiciones, hemos aceptado todas las recomendaciones de los técnicos y también de los congresistas que estaban proponiendo. Bueno, somos la tercera comisión dictaminadora en este proyecto, economía, presupuesto, ¿verdad? Nos tocó a nosotros por un medio de parte del congresista, por lo que hemos aprobado esta pregunta. ¿Qué es lo que busca? Busca devolverle 100% lo que es importante de la ONP, darle una UIT como máximo de retiro a lo que todavía siguen aportando, y las personas jubiladas, como de la ONP, darle hasta un máximo de 2.000 soles. Ya. Ahora, congresista, ¿esto cuándo se va a estar debatiendo? Esto está proyectado a entrar en el siguiente pleno. Ya. El día 6 de agosto. Perfecto. O sea, el 6 de agosto se estaría debatiendo y ahí mismo se aprueba, sale el decreto y ya la gente podría hacer su retiro. Bueno, son 15 días que le hemos dado a la ONP para que pueda reglamentar nuestro proyecto de ley, para que ellos puedan armar el calendario. Y los retiros van a ser parciales. En el caso de los puestos aportantes, los van a retirar en tres partes. Ya. Y en el caso de los aportantes, van a ser los retiros en dos partes. Ya. ¿Qué es lo que se busca? Se busca, primero, que no sea, no se haga tanto daño a la caja, a la caja del ejecutivo. Pues también, en el caso de los siete, tres meses, para que puedan retirar los retiros, los aportantes de la ONP, los aportantes. Ajá. Y también, van a ser prácticamente en tres, cuatro retiros de gasto, montos relativamente pequeños, para que ellos puedan controlar el gasto que deben hacer y se dé prioridad al gasto para poder generar indemnización de la economía desgastada. Bien, entonces, ya hemos tenido un poco la respuesta a tantas preguntas que nos hacen cuándo se va a discutir estos dictámenes. Pero, bueno, el congresista José Luna se está adelantando un poco en el sentido de que está dando por aprobado. Tiene que todavía someterse a votación y de ahí todavía, si es que no tiene una mayoría, podría pasar todavía a debatirse quizás más adelante en otra legislatura. Pero vamos a esperar de todas maneras. O sea, nada está dicho. Faltan dos días. Hoy estamos cuatro. Faltan dos días más para el día seis. Y, bueno, ya esta es la respuesta un poco para las personas que me estaban preguntando cuándo se va a debatir esto en el congreso. El día seis jueves. Entonces, vamos a tener, inclusive, si es que se pudiera, vamos a tratar de transmitirlo en vivo en el canal para que ustedes puedan tener la información de primera mano. Y también, bueno, esto me ayuda un poco a despejar las dudas de nuestros suscriptores de nuestro canal. Ellos, para este, el material que hacemos nosotros es para ustedes, los suscriptores. Bueno, el resto también está invitado, pero también puede suscribirse a nuestro canal para poder gozar de esta información de primera mano que siempre nosotros tenemos. Así que, muchas gracias por la atención. Que tengan muy buenas noches.